Jeremy Reyes Vadilla, de 27 años de edad, quien conducía el vehículo y su acompañante Gray Bingobando Chinchilla, de 24 años de edad, fallecieron la mañana de este lunes en un trágico accidente de tránsito en Palmar Norte de Osa. El aparatoso accidente se registró sobre la carretera interamericana Sur a la altura de Palmar Sur frente al cementerio. La colisión se dio entre un camión que transportaba verduras y un vehículo liviano donde viajaban cinco personas, cuatro hombres y una mujer. Los tres ocupantes, dos hombres y una mujer fueron trasladados en una condición roja al Hospital Tomás Casas, Casajús, de Ciudad Cortés. Tras la gravedad de las heridas de los dos hombres, fueron remitidos al Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón. Iban inconscientes, con heridas en la espalda, cabeza y rodillas. Nos alerta el compañero Carlos Rodríguez, conductor del Comité de Palmar Norte. Nos pide colaboración para un accidente que hay en el sector del puente de Térraba. Al llegar al lugar, encontramos un accidente donde hay, desgraciadamente, dos personas fallecidas, uno prensado y el otro está fuera del vehículo. Se trasladan tres pacientes sin condición delictada, delictada, en condición roja. ¿Al Hospital Tomás Casas? Al Hospital Tomás Casas. Se despacha al cliente de Tanto, colisión de un vehículo de un camión, el inspector de la Yalda, Palmar Norte. Cuando llegamos al lugar, tenemos una colisión de un automóvil contra un camión, la puerta de verduras. En el lugar tenemos seis pacientes, de ellos tres en condición roja, dos fallecidos en el lugar, separados por puente roja. Se hace una violación, se paralizan a la víctima, se paralizan, se están en condición roja al Hospital Tomás Casas. Al parecer, el camión adelantó un autobús que se encontraba estacionado bajando unos pasajeros y colisionó con el vehículo. Graving Ovando era vecino de Ciudad Cortés y Jeremy Reyes de barrio Alemania de Palmar Norte. Ambos trabajaban para la empresa Movistar en Palmar Norte y se dirigían hacia el sur a la hora del accidente. Al conductor del camión de apellidos González se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual dio negativa. El organismo de investigación judicial investiga este accidente.